No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te cede o que te regañe como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te lleve de besos en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas en cada regreso como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo hice yo Amor el Señor